Gracias por continuar con su noticiero Viva Vegas. Bueno, como ustedes recuerdan, la semana pasada nosotros le pedimos por su apoyo para el senador Mark Manendo, ya que él propuso la ley SB 261 para proteger a los animales cruzados en investigaciones en laboratorios. Y muchísimas gracias al senador por su gran esfuerzo, ya que la ley ha sido aprobada y firmada esta semana para proteger a estos animales, ya que son seres vivos y forman parte de nuestra comunidad. Bueno, y pasamos a la siguiente nota. Como ya lo hemos estado mencionando, estamos en la temporada de vacaciones. Por eso hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos, ya que pueden estar usando su tiempo o la mayoría de su tiempo en las redes sociales o la internet. Por eso nos vamos a ir con el vocero de la policía metropolitana que nos tiene unos consejos. Bueno, para los padres, más que nada, tomen el tiempo para que ustedes mismos se eduquen sobre la información que nuestros niños pueden accesar a través de estos teléfonos. Porque estos teléfonos son, si no igual de poderosos, a una computadora de casa. Y tienen manera de poder accesar mucha información. Los padres hay que saber exactamente qué es lo que nuestros hijos están viendo en el internet, que pues casi es lo mismo que se puede accesar en una computadora de casa. Siempre estén al tanto de lo que sus niños están viendo a través del internet. El acceso al social media, como le llaman, es muy importante porque muchas de las veces nuestros niños hacen amigos con otras personas que no conocen, que nunca han conocido, que simplemente los conocen a través de unos mensajes de texto, de fotografías. Y recuerden que muchas veces no sabemos quién es esa persona que está al otro lado del teléfono. Es muy importante que se sienten con sus hijos y expliquenles los peligros que existen a través de este tipo de tecnología. Entre más supervisión tenga usted en su casa, obviamente es mejor para los niños. Porque ellos cuando quieren hacer algo fuera de la vista de los padres, pues lo hacen donde, adentro de sus recámaras, con la puerta cerrada. Y es cuando vemos que nuestros niños quizás están visitando sitios que no son apropiados para sus edades. Entonces, la supervisión es muy importante. Siéntense, hablen con ellos y expliquenles que hay muchos peligros. No solamente las cosas que pueden ver a través del internet, pero las personas que pueden conocer a través del internet, personas que se dedican a este tipo de crimen, pueden localizar a las personas a través de un simple texto o a través de una fotografía que se manda por el internet. Es muy importante sentarnos y explicarles qué se puede hacer, los peligros que hay asociados con los teléfonos inteligentes y pues la supervisión, que es muy importante. Bueno, como ya escucharon, hay que estar muy alerta con nuestros hijos para que no sean víctimas de ningún tipo de circunstancias. Y muchísimas gracias a nuestros patrocinadores por haber hecho posible esta información. ¡Vamos a la bonita! ¡Mi raza bonita! ¡El ciclo escolar ya terminó! ¡Y es tiempo de graduaciones! Y en La Bonita tenemos todo lo que usted necesita para festejar esos grandes momentos. ¡Filete de mojarra! ¡1.99 la libra! ¡Mangos! ¡3 por un dólar! ¡Le esperamos en La Bonita! ¡Alta calidad, bajos precios! ¡A la bonita! San Pedro Store, ahora más grande que nunca. San Pedro Store, ofreciendo gran variedad en productos naturales como Morábano Yodado, Vital Fuerte, Bedoyecta, Vitacilina, Neuropión, Sucrol, Cicloferón, Crema, Champú Crece, Champú de Chile, Champú para los Piojos. San Pedro Store con cinco localidades. Estamos al norte de la rancho esquina con Washington a un lado del Chamizal. Para más información, llama al 638-2666. ¡Es San Pedro Store! ¡Hora, tío Gume! Desde el primero de mayo al último de septiembre, solo puedes regar durante la madrugada. No la grie es 11 a 7. ¡Puestro regalor, el agua se evapora! No la grie es 11 a 7. ¡Para rama tu sistema de riego ahorra! No la grie es 11 a 7. ¡Van a regar en la madrugada! No la grie es 11 a 7. ¡Porque el agua es mejor aprovechada! Pues el agua es vida y la tenemos que cuidar. No la grie es 11 a 7. SNWA es su identidad. Ringling Brothers and Barnum & Bailey presenta Circus Extreme. Viaja al límite de lo extremo desde el filo de tu asiento. Boletos para niños a 10 dólares. Estreno el 11 de junio en el Thomas & Mack Center. Boletos disponibles en UNLV Tickets. Ven y disfruta del auténtico sabor mexicano. El Chamizal te ofrece gran variedad de platillos con un sabor inigualable. El exquisito molcajete Pancho Villa. El caldo Siete Mares. El riquísimo Agua Chile. El Super Hotel de Camarones. Y la exótica asesina de venado. Y una gran variedad de mariscos. No te puedes perder los domingos de mariachi. A partir de las 7 de la noche. ¡Te esperamos!